Libro del Génesis capítulo 26 versículos 12 a 25 Isaac sembró en aquella tierra y recogió aquel año el ciento por uno, pues el Señor le bendijo. El hombre se fue enriqueciendo poco a poco hasta llegar a ser muy rico, y tuvo rebaños de ovejas y vacas y mucha servidumbre. Pero los filisteos le tuvieron envidia y cegaron, llenándolos de arena, todos los pozos que habían cavado los siervos de su padre. En vida de su padre Abraham. Abimelec dijo entonces a Isaac, vete de nuestro lado porque te has hecho más poderoso que nosotros. Isaac partió de allí, acampó junto al torrente Gerar y se quedó allí. Después Isaac volvió a excavar los pozos de agua que habían cavado en vida de su padre Abraham, y que los filisteos cegaron tras la muerte de Abraham. Y puso a los pozos los mismos nombres que les había puesto su padre. Además, los siervos de Isaac cavaron junto al torrente y encontraron allí un manantial de agua viva. Pero los pastores de Gerar discutieron con los pastores de Isaac diciendo, esta agua es nuestra. Por eso llamó aquel pozo Ezek, porque aquellos habían reñido con él. Excavaron otro pozo y también discutieron sobre él, y lo llamó Sitna. Se retiró de allí, cavó otro pozo y ya no discutieron por él. Lo llamó Rehobot, pues dijo, ahora el Señor nos ha dado anchura para prosperar en el país. Desde allí subió a Beersheba, donde el Señor se le manifestó aquella noche y le dijo, Yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas porque yo estoy contigo. Te bendeciré, multiplicaré tu descendencia en atención a mi siervo Abraham. Isaac construyó allí un altar e invocó el nombre del Señor. Plantó allí su tienda y sus siervos cavaron un pozo. ¿Qué significa que Isaac fue engrandecido hasta ser grande? Para empezar, que dicha grandeza no era en él algo inicial, sino algo más bien adquirido poco a poco. ¿No es pues Isaac la palabra de Dios, palabra que siembra cebada en la ley y trigo en los evangelios? A los principiantes, esta palabra los alimenta con panes de cebada, que ciertamente son panes ásperos. Pero después, es decir, una vez que ya han progresado en la palabra y en la doctrina, les ofrece panes de trigo, como afirma Orígenes en sus homilías sobre el Génesis. En efecto, Isaac era pequeño en la ley, pero con el tiempo se hace grande en los profetas. Recuerden que estamos refiriendo en este caso la cuestión a la propia palabra de Dios. Crece pues Isaac ya en los profetas, pero de hecho llegará a ser mucho más grande. Tal grandeza se dará cuando se ponga de manifiesto que la ley es espiritual, como afirma Pablo en la Carta a los Romanos. Será hasta entonces que Isaac se engrandecerá sobremanera. Además, presta atención al hecho de que el Señor en los evangelios no parte más que unos pocos panes, pero a cuántos miles de personas devuelve las fuerzas y hasta queda pan sobrante. En efecto, mientras los panes están enteros, nadie se sacia, nadie es restablecido, ni siquiera los mismos panes parecen aumentar. Ahora considera el pequeño número de panes que partimos. Las palabras que tomamos de las divinas escrituras son pocas, más a cuántos miles de seres humanos sacian. Así pues, si estos panes no se hubiesen partido, o sea, si los discípulos no los hubiesen reducido a pedazos, es decir, si la letra no hubiese sido minuciosamente examinada y analizada, su profundo sentido no hubiese podido llegar a todos. Conservemos, por tanto, también nosotros lo sembrado con gran cuidado, hasta que veamos qué nos manda el Señor hacer con ello, como afirma también Orígenes. Aquí, ¿qué vemos? Por una parte, el hecho de que para Orígenes quedaría claro que Isaac es también imagen de la palabra de Dios. Una palabra que se va engrandeciendo poco a poco hasta llegar a la plenitud de lo espiritual, que como sabemos ha sido revelada a partir de Cristo el Señor. Por eso insiste en que es fundamental entender esta cosecha e incluso lo que de ahí se deriva, por ejemplo, los panes, y que estos panes no pueden quedar sin partir. Tienen que ser partidos, tienen que ser examinados, tienen que ser, como dice el propio Orígenes, reducidos a pedazos para que puedan llegar finalmente a todo el mundo, puedan colmar esa hambre fundamental que cada ser humano posee en lo más profundo de sí. Es decir, hambre de Dios, hambre pues de la palabra de Dios. Por eso también nos invita Orígenes entonces a que cada uno de nosotros conserve con sumo cuidado lo que ha sido sembrado, lo que se nos ha repartido, aquello que en efecto nos ha saciado, hasta que también fructifique. Y entonces podamos ver más o menos con claridad qué es lo que el Señor ahora nos indicará hacer con esto que hemos recibido y al mismo tiempo hecho fructificar. Así este crecimiento espiritual, que parte de una referencia concreta, es decir, de la letra, alcanzará su verdadera dimensión. Es decir, como habían dicho los versículos que aquí estamos comentando, el ciento por uno. Ahora bien, procura tú también tener tu propio pozo y tu propia fuente, para que cuando tomes el libro de las Escrituras entre tus manos, empieces a producir de tu propio pensamiento alguna sabia interpretación. Y conforme a lo que aprendiste en la iglesia, intenta asimismo beber tú de la fuente de tu espíritu. El origen del agua viva está en tu interior. Pero, en efecto, dentro de ti hay venas perenes y corrientes colmadas de sentido racional, si no están obstruidas por la tierra y el lodo. Haz pues lo necesario por excavar tu tierra y purificarla de las inmundicias. Es decir, remueve la desidia de espíritu y sacude la indolencia del corazón, como afirma Orígenes en las homilías sobre el Génesis. O sea que, también para Orígenes, es muy importante tener en cuenta el hecho mismo de que estamos llamados a cavar pozos en nuestro interior a partir de una excavación que permita retirar, sobre todo, la desidia del espíritu, que ya aclaramos cuando abordamos la terapéutica de las enfermedades espirituales. Y, por otro lado, al hacerlo, al mismo tiempo, removeremos, poco a poco, de manera gradual, la indolencia del corazón. Esta es la tierra y este es el lodo. O sea, la tierra que recubre esos pozos de agua viva, esa presencia viva de Dios en nosotros, es pues la desidia del espíritu, y el lodo es justo la indolencia del corazón. Por eso es tan importante que nosotros acudamos, justo a partir de la palabra de Dios, a esta excavación profunda en el interior, hasta que hagamos brotar de nuestro propio espíritu esa presencia, por así decirlo, escondida de Dios. Así pues, conoce ya cómo hay que entender el enriquecimiento y mira a Isaac, el cual se fue enriqueciendo poco a poco hasta llegar a ser muy rico. Y vean cómo aquí el énfasis se coloca justo sobre la cuestión misma del enriquecimiento. Mira bien, su voluntad progresaba sin cesar hacia lo más perfecto. Recordemos que estas indicaciones apelan a un crecimiento gradual, es decir, a un crecimiento dado poco a poco. Su inteligencia contemplaba sin cesar las realidades más divinas y también sin cesar se ejercitaba en guardar la mayoría de las riquezas en el tesoro de su memoria, para poder conservarlas lo más fielmente posible. Así pues, el que también haya cultivado todas las virtudes en el campo de su alma, como Isaac, recibe esta orden, crece. Entonces vemos que aquí el enriquecimiento es un enriquecimiento prácticamente espiritual que apunta sobre todo al cultivo, al cuidado, al desarrollo paulatino, gradual, pero eso sí, incesante, de las virtudes en el alma. O sea, en este campo fecundo que llamamos alma, como también refiere orígenes. Ahora, veamos esto también. Isaac no excavó pozos nuevos, sino aquellos pozos que había excavado su padre. Pero los filisteos, por envidia, los cubrieron de tierra. Pero no por eso Isaac se detuvo, sino que excavó otros pozos para dar agua viva a todos los sedientos, como afirma Orígenes en sus homilías sobre el Génesis. O sea que no vamos a partir nosotros de cero. O sea, no se trata de encontrar pozos novedosos, ocultos, por ejemplo, en el interior de nosotros, o supuestamente referidos al contenido mismo de la Escritura. Partimos, repito, de algo concreto que está expresado en los términos de los pozos del padre Isaac, es decir, pozos de Abraham. Porque estos son los pozos iniciales, es decir, todo lo que hemos comentado ya a partir de los padres de la Iglesia en torno a este libro del Génesis. Ahí están los pozos. O sea, las características, las estructuras, las exigencias, los desafíos que contiene en sí misma la fe. O sea, la experiencia de la fe. Por eso, pues, si nosotros encontramos cubierto por alguna razón, por ejemplo, por una herejía o por alguna mala interpretación, alguno de estos pozos, tendremos que recurrir a otro de estos. De tal manera, entonces, que no detengamos esta marcha necesaria en la recuperación de aquellas fuentes que, de hecho, nos han sido abiertas en principio. Estas fuentes, en general, son las que se encuentran, pues, presentes en el Antiguo Testamento. Precisamente para que podamos mantener esta corriente viva que atraviesa el Antiguo, que inicia en el Antiguo Testamento, lo atraviesa por completo y alcanza finalmente su respectiva emergencia ya en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿quiénes son entonces estos que llenaron los pozos de tierra? Sin duda, los que ponen en la ley un sentido terrenal. O sea, aquí tierra, para este padre de la iglesia, se asimilaría, sobre todo, con el sentido meramente terrenal que se le pone a la ley. O sea, como, digamos, una especie de limitación que no nos permitiría, al menos no fácilmente, acceder a ese contenido espiritual que está ahí dado. Y, por tanto, entonces, cierran la puerta al sentido espiritual y místico. De modo que ni beben ellos ni dejan beber a los demás. Ahí es donde estaría, digamos, lo más preocupante. Porque al bloquear los pozos con tierra, o sea, al poner en la letra un sentido meramente terrenal, ni ellos, los que le hacen esto, beben y ni siquiera, tampoco van a dejar a beber a los demás. Escucha a nuestro Isaac, el Señor Jesús, cuando dicen los evangelios, hay de vosotros, escribas y fariseos, que os habéis llevado la llave del saber. No habéis entrado vosotros, ni habéis dejado entrar a los que querían, como se menciona en el evangelio de Lucas. Por tanto, los que llenaron de tierra los pozos son los que enseñan la ley de modo meramente terrenal y, por ende, ensucian las aguas vivas del Espíritu Santo. Aquí ya lo aclara muy bien Orígenes, también en estas homilías sobre el Génesis. Estos, en efecto, poseen los pozos no para sacar agua, sino para poner tierra en ellos. Estos ni beben ni dejan beber a los demás. Ahora, en un principio, en efecto, como se menciona en el evangelio de Lucas, lo podemos remitir a los escribas y a los fariseos. No obstante, si somos sinceros, podemos ver que también nosotros, en tanto cristianos, tenemos ya al alcance estos pozos de aguas vivas del Espíritu Santo. El problema es que, a pesar de tenerlos, muchas veces, ni siquiera nosotros nos acercamos, siquiera un poco, para sacar agua. Es más, es más fácil, por así decirlo, por utilizar esta imagen, que nosotros le estemos echando tierra con el pie debido a nuestras interpretaciones, a nuestras conveniencias, o incluso a nuestras propias sutilezas. Y aquí sucede exactamente lo mismo que menciona Orígenes. O sea, nosotros descubrimos el pozo, pero ni bebemos, ni vamos a dejar beber a los demás. Porque en lugar de transmitirles a los otros, a los sedientos, es decir, a nuestros prójimos, estas aguas vivas y además en abundancia del Espíritu Santo, lo que les vamos a ofrecer es también un puñado de tierra que hemos utilizado para cubrir estos pozos. Por ejemplo, nuestros respectivos pareceres o nuestras preferencias o simple y sencillamente nuestras propias equivocaciones. Por eso es muy importante pues comprender cómo uno se acerca a la Escritura con una necesidad, o sea, con la necesidad de recibir aquello que Dios quiere ofrecernos, no con la pretensión de imponerle, por ejemplo, un sentido que no le corresponde o incluso adulterarla, ensuciarla con nuestras propias suposiciones que ante todo, como ya lo mencionó Orígenes, tienen que ver con ese sentido meramente terrenal al cual solemos aferrarnos. Bueno, ciertamente Isaac cava también pozos nuevos o mejor, los cavan los siervos de Isaac. Siervos de Isaac son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Siervos suyos son Pedro, Santiago, Judas. Siervo suyo es el apóstol Pablo. Todos ellos cavan los pozos del Nuevo Testamento, pero por estos pozos también litigan los que no aprecian más que las cosas terrenas, como se menciona en la carta a los filipenses. Estos últimos no soportan ni que se fundan cosas nuevas ni que se purifiquen, es decir, renueven las viejas. En todo caso, se oponen a los pozos nuevos de los evangelios y por tanto son enemigos de los pozos cavados por los apóstoles. Estos, en efecto, son los que se oponen en todo y litigan a propósito de todo, como afirma también Orígenes. O sea que los siervos de Isaac, que en efecto en los versículos corresponderían a sus siervos, serían para Orígenes también los apóstoles. O sea, en este caso y en particular los evangelistas, incluido por su parte el apóstol Pablo, ya que ellos han desvelado o han puesto al descubierto ese sentido profundo de verdad que contiene en efecto ya la revelación a partir del Señor Jesús y por ende lo hacen patente o lo ponen ya de manifiesto en el Nuevo Testamento. No obstante, hay algunos que se oponen, por ejemplo, a que emerjan cosas nuevas, novedades divinas que están basadas en un fundamento, o sea, en este caso en el Nuevo Testamento que es algo en lo que van a insistir mucho, por ejemplo, los propios apóstoles, los propios evangelistas al estar remitiendo constantemente al Antiguo Testamento las obras, los dichos, el obrar propio de Jesús, que se oponen a ello y que incluso pretenden sea de la manera que sea, que no haya purificación. Muchas veces a esta purificación, por ejemplo, en los tiempos más recientes, sobre todo desde finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX se le pudo haber llamado modernismo o progresismo o alguna cosa por el estilo, pero en realidad es, digamos, una oposición a que se purifiquen estas fuentes que en efecto requieren de una renovación permanente. Esta renovación pues es dada por Dios mismo, o sea, es el Espíritu Santo el que va a llevar a cabo esta nueva fecundidad a partir, insisto, de lo ya dado. Por eso no es casual encontrarse, incluso en el mundo contemporáneo, con aquellos que se oponen a que haya un crecimiento espiritual, por ejemplo, a que no permiten pues que el Evangelio se ensanche, crezca, y que más bien quieren mantenerlo como reprimido ya en unos contornos determinados y además ciertamente estrictos y que cuando ven que aparece esta apostolicidad, por decirlo de alguna manera, empiezan a litigar, o sea, empiezan a hablar, por ejemplo, de traición al Evangelio, de que este no es cristiano o de que es una especie de oreje oculto o incluso no faltarán señalamientos de apostasía, pero esto se debe a lo que ya ha comentado orígenes. Además, considera el grado de maldad de esos habitantes que incluso envidian el agua del justo. Ni siquiera el rey, a pesar de tener tanta riqueza, pudo resistir el impulso de la envidia. Por eso dijo, vete de nuestro lado porque te has hecho más poderoso que nosotros. ¡Qué terrible malicia! ¿Por qué alejas de ti al justo? ¿Acaso Isaac causó con sus asuntos daño alguno? ¿Hizo Isaac en verdad algún mal? Por supuesto que no, pero así es la envidia. No realiza nada con uso de razón. ¿O no hubiera sido mejor para Abimelec respetarlo y por tanto ganarse también el favor de lo alto? Pero en lugar de hacer algo así, incluso intentó que se fuera. Así es la envidia. No puede aceptar tranquilamente el éxito de otro. Y esto sucede por lo que ya nos dijo arriba. Porque la envidia, nunca lo olvidemos, no realiza nada con uso de razón. De hecho, la envidia nos va a llevar a una ceguera tal que actuaremos de manera plenamente irracional, es decir, con malicia. Es más, el simple recuerdo de la prosperidad del vecino es como un desastre para él mismo. En efecto, el envidioso se destruye a sí mismo por la buena fortuna del vecino. Pero en algo sí tenía razón Abimelec. Isaac sí era realmente más poderoso que él, ya que contaba con la ayuda de arriba en toda circunstancia, pues era protegido por la diestra de Dios, como afirma el gran Juan Crisóstomo en sus homilías sobre el Génesis. Aquí nada más bastaría con señalar dos cosas en particular. La primera, el grave daño que causa la envidia. No sólo en el hecho de que trastorna por completo las relaciones entre las personas, sino porque de igual manera promueve y muy agresivamente la autodestrucción. El envidioso nunca puede estar en paz, nunca puede experimentar una verdadera tranquilidad. todo le resultará molesto, todo le resultará amargo, todo le resultará por así decirlo rasposo, hiriente. No puede pues conservar la paz. Esto por una parte. Pero por otro lado, también es cierto que a pesar de que en la figura de Abimelec se muestre esta envidia y además lo irracional, o sea, el hecho de que tendemos a alejar de nuestro lado o apartar al justo, a la buena persona porque nos incomoda o porque no soportamos su respectivo crecimiento o su respectivo crecer a partir de la providencia, algo es cierto y es lo que también señala Juan Crisóstomo. En realidad esta persona a pesar de que lo que nosotros pudiéramos considerar en un primer momento si es más poderoso, si por poder entendemos no una especie de fuerza desplegada a partir de uno mismo, sino que por poder entendemos más bien esta asistencia constante por parte de Dios, o sea, el estar protegido por la mano de Dios, el contar pues con su bendición en todos y cada uno de nuestros asuntos y esa propia circunstancia muchas veces en lugar de movernos a ganarnos también el favor de lo alto por medio de brindar un buen trato a la persona que está manifestando tanta bendición también expone por ejemplo o mejor dicho pone al descubierto nuestra respectiva malicia del corazón a través de la reacción que podemos llegar a manifestar por ejemplo a través de sentir molestia porque a esta persona le ha ido bien en tal o cual cosa o bien porque pareciera que sin mucho esfuerzo o incluso sin muchas dificultades ha obtenido grandes beneficios tanto materiales como espirituales así pues habrá que estar como muy al pendiente también en esta vigilancia del corazón que ya nos habían enseñado los padres de la iglesia habrá que estar digo muy pendiente en la manera en la cual suele reaccionar nuestro corazón ante las situaciones de bendición o sea en pocas palabras como es que reaccionamos eso lo debemos como de tener muy presente ante el bienestar de los demás reaccionamos con enojo con reproche con amargura o por el contrario reaccionamos con admiración al contemplar de una manera pues más o menos directa esa ayuda que viene de lo alto ciertamente los siervos de Isaac siempre cavan y ponen al descubierto fuentes vivas de fe y devoción pero al mismo tiempo habrá otros que vendrán a echar tierra sobre estos nuevos y benéficos descubrimientos como afirma Ambrosio sobre Isaac y el alma y esto lo hemos visto por ejemplo en el caso de la propia iglesia por ejemplo aparece un San Francisco de Asís que cava y pone al descubierto nuevas fuentes vivas de fe y devoción pero de inmediato aparecen otros que buscan cubrir este descubrimiento que vienen a echarle tierra que vienen a propagar habladurías que promueven incluso persecuciones o que tratan de ensuciar este nuevo aparecer y esto también es común lo vemos insisto a lo largo de la propia iglesia incluso también dentro de nuestro ambiente laical por decirlo de este modo también se da esta situación una persona tiene algún crecimiento y no falta por ahí algún envidioso o envidiosa que vaya y eche tierra de inmediato o que empiece sobre todo a propagar los nefastos rumores porque sabemos que el rumor es muchas veces principio de una enorme catástrofe el rumor se propaga muy muy rápido y es muy difícil detenerlo por precisamente porque crece en demasía basta con soltar la lengua para que se pueda llegar a producir una verdadera calamidad bueno además cuando Isaac acabó el tercer pozo dio a aquel lugar el nombre de amplitud ¿por qué? porque ha llevado a su cumplimiento la dilatación para nosotros de la ciencia de la trinidad y aquí se ve el crecimiento dentro de la excavación espiritual o sea esta plenitud se alcanza cuando en nosotros se cumple esta dilatación que nos permite entonces acceder a la ciencia de la trinidad en efecto no olvidemos que por entonces Dios era conocido solo en Judea y su nombre no era invocado más que en Israel ahora en cambio su voz ha llegado a toda la tierra como afirma el Salmo 19 esto se debió a que los siervos de Isaac salieron por todo el mundo y cavaron pozos de agua viva para todo el mundo de hecho de estos pozos brotó el agua del bautismo como también lo menciona Orígenes y en efecto es así además podemos decir que estos pozos de agua viva no han dejado de ser excavados a partir también de estos siervos de Isaac de estos hijos de Abraham que serían los santos por eso tenemos también doctores y doctoras de la iglesia por eso también tenemos grandes maestros de espiritualidad tenemos pues grandes promotores de estas aguas vivas que no solo nos conducen o han conducido incluso a muchos al bautismo por ejemplo a la conversión sino que además también promueven una especie de rebautismo interior una especie como de humedecimiento de nuestra interioridad reseca hacen pues que estas aguas como que penetren hasta lo más profundo del corazón y aparezcan de ahí nuevos descubrimientos siempre siempre en orden de la bondad ahora bien cada uno de nosotros cuando sirve a la palabra de Dios cava un pozo y busca el agua viva el sentido espiritual con la cual restaurar a los oyentes pero enseguida los amigos de la letra levantarán calumnias contra uno y le tenderán trampas es lo que ya habíamos comentado algún momento por eso no es casual que por ejemplo algunos amigos de la letra de esta especie de hiperletrismo escritural se opongan mucho sobre todo a los católicos y siempre lo quieran remitir por ejemplo a la Biblia al texto al versículo al pasaje precisamente porque son enemigos del espíritu y esta enemistad con el espíritu se ve reflejada por contraste en esa especie de amistad inquebrantable esa especie de pacto insuperable con esta hiperletricidad escritural incluso prepararán hostilidades de inmediato y persecuciones con ello querrán negar que la verdad pueda subsistir si no está basada en la tierra ahí está digamos como el punto no es tanto que se opongan pues al espíritu sino que se aferran a que la escritura pueda quedar confinada a lo meramente terrenal o sea los enemigos del espíritu pues son los terrenales hoy en día nosotros le decimos los mundanos por ejemplo aquellos que afirman el enriquecimiento en un sentido meramente material y no por ejemplo espiritual aquí es donde les gusta litigar les gusta la oposición y les gusta sobre todo promover el descrédito por eso nosotros en cuanto siervos de Isaac alejémonos de los calumniadores y litigiosos y dejémosles en la tierra que aman nos cesemos de excavar pozos de agua viva es decir no nos detengamos jamás en el servicio debido a la verdad como afirma Orígenes porque eso es justo digamos lo que estaría en el fondo de la cuestión una especie de oposición al servicio debido a la verdad ¿por qué? porque muchas veces la verdad es la única que puede poner al descubierto la falsedad de lo meramente terrenal o por lo menos la insuficiencia que posee en sí lo terrenal de ahí pues no tenemos que vernos tentados por ejemplo a dejar nuestra respectiva excavación y renunciar a las aguas vivas que nos ofrece la palabra o sea que nos ofrece finalmente el servicio considera por tanto que tal vez en cada una de nuestras almas hay también un pozo de agua viva es decir un cierto celeste este es justo el pozo que los filisteos es decir los malos maestros llenaron de tierra justamente porque son potencias adversas a la verdad y aquí ahora entendemos quiénes son los mundanos quiénes son realmente los terrenales porque a veces pensamos que el mundano es aquel que tiene un cierto apego a las formas establecidas de este mundo por ejemplo a sus criterios o a sus procedimientos incluso a grandes rasgos por decirlo de alguna manera a sus modos de vida y no es así en realidad los mundanos en mayor o en menor medida son siempre esas potencias adversas a la verdad son pues opositores a la verdad o sea son pues opositores del cielo justo porque su corazón está bien enterrado bien hundido en la tierra de ahí es donde aparece digamos este carácter que incluso por ejemplo citando a Charles Peggy no sería tanto un un carácter terrenal sino terrestre terreno o sea en el sentido material no concreto que parece no no querer no tener contacto una verdadera comunión con lo celestial con lo celeste por eso creo que es también como muy importante que nosotros no perdamos de vista a todas estas potencias adversas a la verdad que no solo se dan por ejemplo en sentido teológico o filosófico sino que incluso hacen acto de aparición en nuestro mundo más ordinario no a través de los modos de pensar de los modos de hablar de los modos de vivir y sobre todo en los modos que tienen al momento de hacer referencia a lo celestial o sea en este caso a lo espiritual pues bien ¿de qué tierra cubrieron los pozos? estas potencias adversas a la verdad pues de sentimientos mundanos y de pensamientos terrenos los malos maestros en efecto solo quieren que nuestra imagen celeste se recubra con la imagen del terrestre no obstante ya que ha venido nuestro Isaac acojamos su venida y excavemos nuestros pozos y saquemos la tierra es decir purifiquemoslos de toda suciedad y de todos los pensamientos fangosos y terrenos ahí está la mundanidad que el Papa Francisco por ejemplo ha denunciado abiertamente en numerosas ocasiones así encontraremos agua viva esto es el agua del Señor por eso Cristo dijo quien cree en mí de su vientre brotarán ríos de agua viva y cita el Evangelio del apóstol San Juan mira pues cuán grande es la bondad del Señor los filisteos nos disputaban pobres y escasas corrientes de agua y a cambio el Señor nos devuelve fuentes y ríos que nunca se agotan porque es verdad algunos se quedan con la pobreza de lo literal o sea se quedan por así decirlo con la pura letra es más llegando al colmo de quedarse únicamente con la letra meramente impresa una Biblia en su casa sea de la edición que sea por el contrario el Señor les deja esta penuria esta precariedad y a cambio nos da ríos fuentes incluso podemos decir mares que nunca se agotan y que siempre parecen emanar con una renovada fuerza es decir con una gracia de purificación en consecuencia si escucháis estas cosas y las acogéis con fe también en vosotros actúa Isaac y purifica vuestros corazones de los sentimientos terrenos y no solo eso sino que además progresaréis en la inteligencia espiritual entonces también vosotros empezaréis a ser doctores pues de vosotros manarán ríos de agua viva en efecto el verbo de Dios está presente y esta es ahora su operación remover la tierra del alma de cada uno de vosotros y abrir tu fuente como afirma Orígenes en las homilías sobre el Génesis y esto es muy importante porque el Señor sigue operando sigue trabajando en estos momentos y lo hace a través de remover esa tierra muchas veces reseca cuarteada o lodosa que suele irse asentando en nosotros y recubriendo nuestra alma y justo él la remueve por medio de sus enviados de sus siervos para que pueda abrirse esta fuente nuestra fuente de agua viva que él mismo nos ha concedido ahora bien en la ley Isaac levanta un altar y planta su tienda pero en los evangelios no planta una tienda sino que construye una casa y pone los fundamentos a propósito de esto escucha al apóstol Pablo cuando dice nadie puede poner otro fundamento fuera del que ha sido puesto que es Cristo Jesús en la primera carta a los corintios así pues donde hay una tienda aunque esté bien plantada es evidente que está llamada a desaparecer en cambio donde hay fundamentos y la casa está edificada sobre roca esa casa no se destruye jamás pues está fundada sólidamente o sea que hay digamos medios provisionales como las tiendas en esta figura que menciona orígenes a partir de Isaac que nos recuerdan la no permanencia absoluta de tales medios porque si algo caracteriza una tienda es justo el hecho de que se pone y se quita por ejemplo una tienda de campaña puede ser utilizada durante varios días pero no se convierte ya en una en una habitación netamente sólida ¿por qué? porque carece de edificación o sea que también aquí orígenes está pues pensando en esta tienda provisional que era justo el antiguo testamento y que ahora ha sido digamos transformada en una casa edificada sobre roca en pocas palabras en la iglesia y que es justo por eso por tener como fundamento a la roca inquebrantable que es Cristo Jesús es que no se destruye jamás gracias a que posee unos sólidos unos fundamentos tan sólidos tan firmes tan potentes que nada ni nadie puede hacer vacilar aun cuando quedara agitada en las superficies es como hoy vemos por ejemplo en los grandes edificios antisísmicos construidos en Japón tienen una altura impresionante y cuando hay un gran terremoto los cimientos literalmente se mantienen a partir por ejemplo de sistemas de amortiguación sofisticados lo que vemos que se mueve es el edificio pero es justo gracias a los cimientos en los que está dado que este no se viene abajo ahora si esto sucede con un edificio meramente terrestre que entonces no ocurre por ejemplo con esa casa edificada sobre roca que es la iglesia esa casa verdaderamente indestructible bueno por eso a Isaac se le manifestó Dios en ese lugar es decir para dejar en claro que el único fundamento de su casa es su roca y ya sabemos entonces a quien también se está haciendo referencia a Pedro ahí es donde está la verdadera casa del Señor es decir la casa que él mismo ha construido que él mismo sigue renovando y que él mismo ha fundamentado en pocas palabras la iglesia católica y esto hasta en términos históricos es palpable y es evidente bueno así pasamos a los versículos 26 a 35 del capítulo de este capítulo 26 Abimelech vino a él desde Gerar en compañía de Ajusat amigo suyo y de Picol capitán de su ejército Isaac les dijo ¿por qué habéis venido hasta mí? siendo así que me odiáis y me expulsáis y me expulsasteis de vuestro lado le contestaron realmente hemos visto que el Señor está contigo y hemos dicho haya un pacto entre nosotros entre tú y nosotros hagamos contigo la alianza de que no nos causarás ningún daño lo mismo que nosotros no te hemos tocado sino que solo te hicimos bien y te despedimos en paz ahora tú eres bendito del Señor Isaac les preparó un banquete y ellos comieron y bebieron a la mañana siguiente madrugaron y se hicieron juramento el uno al otro Isaac los despidió y se fueron en paz de su lado aquel día vinieron los siervos de Isaac y le trajeron noticias sobre el pozo que habían cavado diciéndole que habían encontrado agua entonces puso al pozo el nombre de Seba y por eso el nombre de la ciudad es Berseba hasta el día de hoy Esaú tenía 40 años cuando tomó por esposa Judit hija de Berí elitita y Abasemat hija de Lon elitita estas fueron una amargura para Isaac y Rebeca veamos este Abimelec no siempre está en paz con Isaac ya que a veces está en desacuerdo y a veces busca la paz con él si os acordáis anteriormente ya dijimos que Abimelec era figura de los sabios y estudiosos de este mundo que mediante el estudio de la filosofía han llegado al conocimiento de buena parte de la verdad se comprende pues que no pueda estar ni siempre en desacuerdo ni siempre en paz con Isaac que es figura del verbo de Dios que está en la ley en efecto algunos filósofos han escrito que Dios es único y ha creado el universo y en esto están de acuerdo con la ley de Dios no obstante muchos de ellos disienten al decir que la materia es coeterna con Dios o bien cuando sostienen que Dios no se ocupa de los seres mortales aquí básicamente está haciendo referencia a algunos expositores de la filosofía griega así pues Abimelec a veces está en paz es decir en acuerdo y a veces en desacuerdo con Isaac es decir con el Señor o sea con la verdad por eso también es importante darnos cuenta cómo en cualquier filosofía cualquier filosofía seria pues encontraremos acuerdos con el Señor ya dijimos con la verdad pero también es cierto que a veces estos acuerdos no se mantienen de una manera plena sino que habrá partes o aspectos en los cuales se establezca un desacuerdo un distanciamiento o se establezcan pues como oposiciones más o menos explícitas pienso además que no sin razón el Espíritu Santo se ha preocupado en decir que con Abimelec vinieron otros dos a saber Ahusat su yerno y Picol su jefe de tropa mira Ahusat significa aquel que tiene Picol la boca de todos y Abimelec como ya sabemos significa mi padre es rey vean la importancia entonces de estos significados repito Ahusat significa aquel que tiene Picol la boca de todos y Abimelec mi padre es rey pues bien estos tres en mi opinión son figura de toda la filosofía que entre ellos se divide en tres o sea en lógica física y ética es decir la filosofía racional la natural y la moral en efecto la filosofía racional es la que reconoce a Dios como padre de todos igual que Abimelec la natural o sea la física no está hablando del esquema griego es la que siendo estable sostiene todas las cosas como apoyándose en las fuerzas de la naturaleza misma es decir como aquella que tiene Ahusat y la moral es la que está en boca de todos y a todos atañe es decir la que se encuentra en boca de todos por la semejanza de los preceptos comunes como picol la boca de todos así pues estos tres instruidos por doctrinas de este género vienen a la ley de Dios y dicen hemos visto claramente que el Señor está contigo y hemos dicho haya un juramento entre nosotros entre tú y nosotros y establezcamos contigo un pacto para que no nos hagas mal sino que como nosotros no te hemos maldecido así tampoco tú nos maldigas a nosotros en consecuencia estos tres son los que piden la paz al verbo de Dios a Lobos y desean prevenir con un pacto con la comunión con él como afirma Orígenes o sea que en realidad aun cuando nos pudiera parecer de lo más extraño alguna determinada propuesta ética o natural física como se le llamaba antes o de algún tipo habremos también de ser capaces de reconocer que ahí hay algo de verdad por poco que sea por poco que sea porque recuerden que el fundamento de absolutamente todo es la verdad de otra manera aparecería claramente como un vil disparate y ni siquiera el propio elaborador lo podría sostener ahí tiene que haber algo aunque todo lo demás esté tergiversado y es quizá en ese aspecto de acuerdo donde se puede establecer una verdadera comunión con el Señor puentes de contacto vínculos de acercamiento o como hoy se menciona interculturalidad bueno ahora bien como se dice Isaac dio un gran banquete así pues tú también si no eres todavía pequeño y necesitado de leche es decir si después de mucha instrucción te has hecho más capaz de comprender la palabra de Dios tienes ya a tu disposición un gran banquete mira bien no se te prepararán legumbres que es la comida de los débiles y enfermos ni se te alimentará ya con la leche que nutre a los pequeños sino que se te ofrecerá un gran banquete en efecto ya te hablará la sabiduría que se predica entre los perfectos es decir te hablará la misma sabiduría de Dios así pues se te revelará Cristo como aquel en el que están escondidos todos los tesoros de la sabiduría como se afirma en la carta a los colosenses en síntesis para los que saben escuchar más perfectamente o sea para los que presentan un espíritu formado y ejercitado en la escucha de la palabra de Dios hay ya preparado un gran banquete como afirma Orígenes y este es un aspecto que quizá en el mundo contemporáneo deberíamos nuevamente de fortalecer es decir el hecho de que tengamos un espíritu formado y ejercitado en la escucha de la palabra de Dios porque quizá es por falta de este espíritu formado y ejercitado en la escucha de la palabra de Dios que nos estamos perdiendo de ese gran banquete previamente preparado no es casual pienso ahorita que Agustín dijera en su momento que por eso debemos comprender que la verdad se saborea o sea ahí hay un gran banquete suele suceder y no es para nada infrecuente que nuestro espíritu por ejemplo en realidad no esté formado sino incluso que esté deformado que esté desacostumbrado o sea ya no ejercitado realmente en la escucha de la palabra de Dios sobre todo por las múltiples interferencias que suelen hacer acto de presencia estas interferencias suelen ser por lo regular de dos tipos interferencias exteriores o sea debido a lo mejor a los múltiples asuntos que debemos atender o incluso al ruido ambiental en el que nos encontramos o bien lo que es más mucho más usual y más peligroso puede deberse a las interferencias interiores que nuestros propios pensamientos van estableciendo y que en lugar de permitirnos escuchar mejor o sea como dice Orígenes más perfectamente la palabra de Dios obstaculizan la escucha y nos dejan atrapados en una especie como de ensimismamiento estéril porque no salimos de lo mismo le estamos pues dando y dando vueltas así imitemos pues la bondad y la devoción de Isaac este hombre bueno no devolvió la injuria ni se retiró de aquellos que lo habían rechazado más bien los acogió cuando fueron a él sin mostrarse ni arrogante ni duro para hacer favores en todo caso es claro que se mostró deseoso y fácil para el perdón es decir generoso tanto en perdonar como en evitar contiendas esto también hoy en día nos hace falta mucho generosidad en el perdón y sobre todo también generosidad en el evitar contiendas de hecho a Isaac se le pedía un pacto de alianza y él además añadió el gozo de un banquete como afirma Ambrosio en a la muerte del hermano por último mira cuánto puede aprenderse de la conducta distinta de Isaac y de Esaú que si recuerdan aparece al final de los versículos que estamos comentando en efecto Esaú tuvo rebeldía de carácter como lo sabemos porque tomó esposas antes de buscar consejo en su padre y para que conozcamos que dicha naturaleza rebelde causa muchas aflicciones y malestares a otras personas nos dijo la escritura estas fueron una amargura para Isaac y Rebeca o no es acaso verdad que la rebeldía de carácter es siempre una cruel hostilidad que genera y esparce mucha amargura a su alrededor en lugar de mostrar respeto la naturaleza rebelde como la de Esaú está ya como predispuesta para promover la disputa y la confrontación como afirma Juan Jesús tomó en sus humilidades sobre el Génesis o sea que entre Isaac y Esaú hay una diferencia clara y notoria Isaac en este caso perdón en el caso de Esaú ya se pone el descubierto que hay una especie de rebeldía que se manifiesta a partir del no solicitar consejo a su padre a su padre Isaac como que no lo toma en cuenta y decide hacer pues lo que le viene en gana lo que se le da la gana y si es cierto cuando una persona actúa bajo este ímpetu por lo regular suele generar estragos bastante daño es decir amargura especialmente a las personas más cercanas y que dicho sea de paso es como un lineamiento ya claramente moderno yo hago lo que quiero yo hago lo que se me da la gana no me importa no necesito pedirle consejo no necesito pedirle permiso no necesito acudir pues a otro para tomar una decisión eso me compete a mí o sea eso lo hago yo y cuántas veces por estas precipitaciones por estas imprudencias terminamos generando muchísima amargura a personas más o menos cercanas a nosotros o por lo menos a personas que tienen un sincero afecto por nosotros bien así llegamos ya al capítulo 27 a los versículos 1 a 17 Isaac Isaac envejeció y sus ojos se debilitaron hasta perder la vista llamó a su hijo mayor Esaú y le dijo hijo mío éste le respondió aquí estoy dijo el padre mira soy viejo y desconozco el día de mi muerte toma pues por favor tus armas tu aljaba y tu arco ve al campo y cásame alguna pieza luego me prepararás un buen guiso como a mí me gusta y me lo traes para comer con el fin de bendecirte antes de que muera Rebeca había escuchado la conversación de Isaac con su hijo Esaú Esaú salió al campo a cazar algo que traerle entonces Rebeca habló a su hijo Jacob diciéndole mira he oído a tu padre hablar con tu hermano Esaú y decirle no tomes esposa entre las hijas de Canaán tráeme casa y prepárame un buen guiso para comer con el fin de bendecirte delante del Señor antes de mi muerte ahora pues hijo mío escucha lo que te voy a mandar ve al rebaño y tráeme de allí los dos mejores cabritos yo los prepararé en un buen guiso para tu padre como a él le gusta luego lo llevarás a tu padre para que coma con el fin de que te bendiga antes de su muerte respondió Jacob a su madre Rebeca sabes que mi hermano Esaú es un hombre velludo y yo en cambio soy lampiño puede ser que mi padre me palpe yo le parezca un impostor y entonces atraiga sobre mí su maldición en vez de su bendición le replicó su madre caiga sobre mí la maldición hijo mío hazme caso ve y tráemenos él fue los tomó y los llevó a su madre que preparó un buen guiso como le gustaba Isaac luego Rebeca tomó los mejores vestidos de su hijo mayor Esaú que había en casa y vistió a Jacob su hijo menor recubrió sus manos y la parte lampiña de su cuello con las pieles de los cabritos y puso el sabroso guiso y el pan que había preparado en las manos de su hijo Jacob observa bien el hecho de que Isaac diera una orden cuando pide a Esaú comida significa la llamada que se hace por medio del verbo al primer pueblo pues se le pidió frutos de obras de justicia pues es eso lo que el padre considera real alimento en efecto lo de ve al campo y cásame alguna pieza significa la vida en el mundo en cambio al decirle toma tu aljaba y tu arco declara que el primer pueblo el hijo mayor por reivindicar su gloria particular no iba a ser justificado por la fe sino que jactancioso de su guerra y su espada pediría como rey suyo un tirano según le decía también Moisés y la espada es tu gloria como afirma Hipólito en sobre las bendiciones de Isaac y Jacob observa pues querido hermano la infinita sabiduría de Dios como por un lado el padre dio evidencia de un afecto natural dando las directrices a Esaú y por otro sabio y hábil como es el Señor dispuso su predicción para lograr que la acción se llevara a cabo por medio de Rebeca es decir según el poder de la virtud en efecto un hijo creyendo que tenía preeminencia por su primogenitura y por la preferencia de su padre hacia él se encontró de repente privado de todo en conjunto al contrario el otro hijo siendo el bueno de la casa y gozando del auxilio del cielo ganó el favor de su padre y recibió su bendición algo entonces es claro nada es más poderoso que la persona que es ayudada por la mano de Dios así pues observa todo esto cuidadosamente justo para que puedas aprender la divina magnitud de la providencia y así te des cuenta como el ser humano que gosta de este auxilio en cualquier circunstancia siempre se verá finalmente bendecido como afirma Juan Crisós toma las humilías sobre el Génesis o sea que aquí lo que vemos es ese intervenir providencial de Dios a partir de Rebeca que recuerden es digamos figura pues de la virtud es la que entrará pues de por medio en auxilio de aquel que detenta o aquel sobre el que apunta en este caso en particular la bendición de Dios ¿para qué? para que sea la circunstancia que sea esta bendición no se vea interrumpida o mermada veamos entonces aunque sea brevemente los hechos acontecidos en esta ocasión conforme a las promesas divinas Isaac su padre ciego ya en sus ojos externos puesto que su mirada interior guardaba la luz prometió a su primogénito Esaú su bendición si con el resultado de la casa le preparaba la comida como a él le gustaba Esaú fue decidido a cumplir el mandato recibido pero la madre que había oído la promesa de bendición hecha al hermano mayor recibió una inspiración divina para que la bendición recayera en Jacob el hijo menor por eso preparó un engaño con sentido simbólico es decir según un proceso profético tomó pues el vestido del hijo primogénito y vistió al hermano menor con él y sobre sus brazos y su cuello desnudo puso pieles de cabrito en síntesis lo recubrió de tal manera que no se pudiera notar quién era el que no era de esta manera se nos mostraba a Cristo figurativamente ya que él se revistió no con la carne de pecado sino a semejanza de la carne de pecado y tomó también la ley del antiguo testamento como vestido del primogénito ya que el señor habría de decir que él no había venido a abolir la ley sino a cumplirla así pues Jacob el hermano menor que ya había arrebatado a su hermano el derecho a la primogenitura adquiere ahora también para sí la bendición todo esto como ahora resulta claro es resultado de la providencia de Dios como afirma Kudbul Deo en el libro de las promesas y predicciones de Dios y esto es interesante porque entonces se ve que lo que para nosotros por ejemplo en términos humanos parece ser de inmediato un engaño en realidad es la obra providencial de Dios o sea en el hecho mismo de la encarnación porque la carne que el Señor asume no es carne de pecado está hecho es digamos mantiene una semejanza con la carne de pecado y esto es fundamental también para entender el digamos el papel que juegan tanto el hijo mayor en este caso es Saúl es decir el pueblo de Israel y el joven el pueblo de la fe que sería en este caso Jacob por otra parte ¿ves también la excelencia de la madre? tal excelencia consiste en que no desoyó la inspiración de Dios lo cual hizo que todo resultara bien incluso Jacob se muestra prudente en su contestación mi hermano es Saúl es velludo y yo en cambio soy lampiño además puede ser que mi padre me palpe y yo le parezca un impostor y entonces atraiga sobre mí su maldición en lugar de que me bendiga Jacob es pues sensato estoy asustado dice mis esfuerzos pueden tener el efecto contrario puedo ser rechazado por el corazón de mi padre y hasta conseguir una maldición ahí se ve su sensatez y que hace entonces Rebeca esta mujer extraordinaria y cariñosa puesto que ella no estaba preparando esto como si fuera solo una idea suya o sea como si estuviera solamente pensando un beneficio propio pues estaba más bien llevando a cabo un mandato divino puso mucho cuidado para desterrar el miedo de su hijo e infundirle valor para lograr el plan o sea la virtud infunde valor y fortalece nuestro ánimo así pues en lugar de asegurarle que podía engañar a su padre y por tanto eludir el descubrimiento que dijo ella caiga la maldición sobre mí hazme caso ve y tráeme lo que te pido es como si le dijera hijo mío no tengas miedo ten confianza y haz lo que yo te aconsejo esto es realmente un amor de madre es decir el aceptarlo todo decididamente por causa de su hijo como la virgen maría como afirma juanquizos toma en las homilías sobre el génesis ese aceptarlo todo decididamente por causa de su hijo porque en efecto por eso no es casual que a María se le llame madre del buen consejo y que debería de ser además una expresión aplicable a cualquier madre en este mundo el hecho de que una madre fortalezca a sus respectivos hijos e hijas que les diga al corazón que no tengan miedo que tengan confianza ya que ella posee la virtud ella es pues la virtuosa en tanto madre y por eso no habría dificultad alguna en hacer lo que nos aconseja en hacer precisamente lo que nos dice por eso no es casual que en la basílica de Nuestra Señora de Guadalupe se encuentren ubicadas justo a la entrada en la parte alta estas palabras tan extraordinarias de no estoy yo aquí que soy tu madre con todo esto lo que involucro o sea hijo mío no tengas miedo ten confianza y haz lo que yo te aconsejo Rebeca pues es portadora de la imagen de la iglesia pues en ella se figuraba de antemano lo que se realizaría en el porvenir gracias a su hijo menor en efecto ella le dice ve al rebaño y tráeme de allí dos cabritos tiernos y lucidos en cambio Esaú es enviado al llano como quien vive extraño en el mundo es decir alejado de los demás como sigue ocurriendo con los judíos hasta el día de hoy por su parte a Jacob lo envían al rebaño justo para que se cumpliera lo dicho por el Señor no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel como afirma en el evangelio de Mateo así pues las palabras de Rebeca mostraron las dos llamadas hechas mediante el evangelio pues aunque desde el comienzo éramos cabritos entiéndase pecadores sin embargo al ser justificados por la fe en Cristo quedamos convertidos en tiernos y lucidos y por eso ya no se nos juzga como cabritos sino como ovejas que se ofrecen a Dios en suave aroma como afirma el libro del Génesis en el capítulo 8 es decir ya preparadas para sacrificio puro de hecho tales ovejas van bien equipadas para ser alimento espiritual del verbo por eso él decía a sus discípulos yo tengo para comer un alimento que vosotros no conocéis como afirma Hipólito en sobre las bendiciones de Isaac y Jacob además mira bien lo siguiente Esaú era velludo o sea pecador en cambio el otro era lampiño con lo cual se demuestra la ausencia de mancha y pecado sobre aquel que posee la bendición total del Padre es decir el Señor Jesús quiere decir entonces que en efecto el Señor Jesús es el poseedor de la bendición total del Padre precisamente porque no tuvo pecado ni el más mínimo ni siquiera digamos el más insignificante cero pecado una total ausencia de mancha el hijo si lo quieren ver así impecable ahora bien lo dicho entonces por Rebeca se cumple ahora en la iglesia pues aquello de su maldición venga sobre mí hijo mío pone de manifiesto precisamente lo que algunos ahora en su blasfemia incriminan a la iglesia al acusarla de adorar al crucificado con lo cual cargan sobre todos nosotros maldición e infamia vean ya desde cuándo vean ya desde cuándo literalmente la iglesia se ve llena de maldiciones tiene su buena dotación de maldiciones por su hijo porque acuérdense que la iglesia es la estéril la que da a luz por obra de Dios mismo o no es verdad que para aquellos que no creen en la pasión que no creen la pasión del Señor es una maldición en cambio para los creyentes es vida y paz o sea que el Señor mismo se ha hecho incluso maldición por nosotros de ahí pues alcanza la iglesia su real plenitud de hecho él se revistió de la carne y por ende asumió los pecados de todos nosotros en su propia piel como afirma Hipólito sobre las bendiciones de Isaac y Jacob o sea que el sacrificio realizado en la cruz no fue ningún simulacro sino que realmente fue ahí la crucifixión de todos los pecados de cada uno de nosotros los cuales se vieron ciertamente remolidos destruidos en su propia piel mira de nuevo como todo esto se debió a la gracia de Dios para empezar el hecho de que Rebeca vistiera a Jacob con el vestido de Saúl el cual le cubrió toda la piel y después poniendo el guiso en las manos de Jacob para finalmente conducirlo hasta su padre así pues para que no caigamos en la tibieza ni nos despreocupemos él desea que nos esforcemos y que de esta manera quede patente nuestra debida cooperación en efecto no pensemos que todo es resultado de la ayuda de arriba ya que de igual manera se precisa nuestra cooperación por supuesto Dios no pide que todo parta de nosotros pues conoce bien el enorme grado de nuestras humanas limitaciones al contrario fiel a su amor característico y deseando encontrar alguna ocasión para demostrar su generosidad espera más bien que pongamos lo que está de nuestra parte como afirma Juan Crisóstomo así sea muy poco como en como en ese acontecimiento donde Jesús multiplica los panes y los peces que poco era lo que se le dio pero era lo que se contaba eran los recursos humanos extremadamente insuficientes para tanta gente y el hecho de ofrecer esa pequeñez ese casi nada como diría Adrienne von Speyer al cooperar con el Señor así fuera con esas pequeñezes justo propició la ocasión para que él demostrara su infinita generosidad así pues lo que nos queda claro en este caso es que lo humano y lo divino deben cooperar mutuamente en toda ocasión el problema es cuando nosotros por ejemplo consideramos por una parte que todo depende de nuestro respectivo esfuerzo humano aunque también es cierto que está la contraparte aquellos que con cierto grado de ingenuidad de despreocupación incluso me atrevo a decirlo así de negligencia consideran que no que todo depende única y exclusivamente de lo divino o sea sin que nosotros pongamos algo así sea nuestra debida confianza por eso lo fundamental repito es que nos quede claro que lo humano y lo divino deben cooperar mutuamente en toda ocasión bueno así llegamos ya a estos últimos versículos que comentaremos en esta ocasión que son del 18 al 29 del capítulo 27 él se acercó a su padre y le dijo padre mío este respondió aquí estoy ¿quién eres tú hijo mío? Jacob repuso a su padre soy Esaú tu primogénito he hecho lo que me mandaste incorpórate ponte sentado y come de mi casa con el fin de que me bendigas de que me bendigas Isaac respondió a su hijo qué rápido ha sido encontrarla hijo mío él replicó porque el Señor tu Dios me la ha puesto delante Isaac dijo a Jacob acércate para que pueda tocarte hijo mío a ver si eres mi hijo Esaú o no Jacob se acercó a su padre Isaac quien lo palpó y dijo la voz es la de Jacob pero las manos son las de Esaú no lo reconoció porque sus manos estaban meyudas como las de su hermano Esaú y le bendijo aún le preguntó ¿eres tú mi hijo Esaú? él respondió yo soy dijo Isaac acércame la casa hijo mío y la comeré con el fin de bendecirte se la acercó y comió le dio vino y bebió y le dijo su padre Isaac acércate y bésame hijo mío se acercó y le besó entonces percibió el olor de su vestido y le bendijo diciendo el olor de mi hijo es como el olor de un campo que ha bendecido el Señor que Dios te conceda el rocío del cielo y la riqueza de la tierra abundancia de trigo y vino que los pueblos te sirvan y las naciones se postren ante ti que seas señor de tus hermanos y se postren los hijos de tu madre maldito el que te maldiga y bendito el que te bendiga para empezar date cuenta como la palabra siempre obedece a su padre esto queda claro con el decir de Jacob a su padre hice lo que me mandaste esto significa la constante obediencia del verbo al padre tal y como lo dice también Ezequiel yo hice tal como se me mandó como afirma Hipólito o sea que esta bendición es digamos la dada por Dios padre a Dios hijo el único que además ha realizado en esta tierra la obediencia perfecta es decir tal y como le agrada al padre según pues su divino parecer así pues esto también significa que el verbo que en Jacob estaba prefigurando los misterios se hizo de igual manera voz de los profetas pues él era quien vaticinaba en ellos lo porvenir y sus manos se hicieron manos de Saúl ya que efectivamente fue entregado a la muerte por causa de los pecados de su pueblo como afirma también Hipólito ahora bien no es el verbo encarnado el campo que el padre ha bendecido en efecto el verbo era perfecto en toda virtud y por eso exhalaba el perfume de la bendición santa y de la beatitud celestial mira bien él es el campo que Dios ha bendecido y no es este suelo terreno tan erizado de maleza tan fragoso de torrentes tan pantanoso y con aguas estancadas estéril incluso para el buen trigo o bien improductivo para las buenas vides este es en efecto un terreno pedregoso con grava infecunda agrietado y árido por la sequía o húmedo de sangre o sin cultivar por las malezas y espinas por eso el campo bendecido por el Señor es aquel del que se dice la belleza del campo está conmigo como se firma en el salmo 49 es justo en este campo que es también la iglesia donde se encuentra aquella uva que exprimida ha derramado la sangre y ha lavado el mundo en este campo está aquella higuera bajo la cual reposan los santos recreados por la fragante dulzura de la gracia espiritual en este campo está aquel olivo rico de frutos que destila el aceite perfumado de la paz del Señor en este campo florecen las granadas que cubren muchísimos frutos con la única protección de la fe y por así decir los estrechan firmemente con un abrazo de amor invencible como afirma Ambrosio entonces un terreno y esto es algo que también debemos entender un terreno es decir en el mundo no es lo mismo que un campo acuérdense cuando hablamos hace un momento de los meramente terrenos los terrenos justo por remitirse única y exclusivamente al mundo son mundanos en cambio los no mundanos los creyentes los cristianos no son un terreno son un campo quiere decir que se trata pues de un campo bendecido espiritualmente por el Señor y por eso es que dan buenos frutos por eso es que realizan buenas obras por eso cuando el Señor dice por sus obras los conoceréis a eso se está refiriendo que vamos a conocer no realmente quienes son sino que son son terrenos o son campos de que se trata en ese caso de un terreno tal y como este está en el mundo es decir estéril árido abandonado hostil o más bien de un campo fecundo lleno de buenas obras o sea bendecido espiritualmente por el Señor ciertamente Jacob estaba perfumado ya que exhalaba la fragancia de sus respectivos frutos estos frutos es lo que habíamos anticipado antes eran los siguientes su seguimiento a Dios a través de los peligros y por ende el hecho de considerarse seguro en cualquier lugar donde se encontrase ya que estaba seguro que era guiado por Dios así pues Jacob exhalaba la fragancia de la gracia de las virtudes incluso era sumamente moderado pues no codició el alimento que se había preparado para él sino que lo cedió sin dilación alguna a su hermano que se lo pedía y de ello recibió el derecho a ser bendecido como primogénito además que respetuoso era con sus padres en efecto por ello mereció ser preferido en el afecto materno a su hermano mayor y fue finalmente consagrado por el don de la bendición paterna y mira también que respetuoso era con Dios hasta el punto que rechazó hacer daño a su hermano y temió engañar a su padre en todo caso era incapaz de rehusar algo que su prudente madre le mandara como afirma Ambrosio sobre Jacob y la vida feliz así pues bueno que cuando un alma realmente está perfumada ya por la gracia divina es incapaz de rehusarse algo que su prudente madre le mande y aquí entiéndase por madre un doble sentido la iglesia y la virtud misma ya no se puede rehusar ¿por qué? porque el alma ha cambiado el alma también destila su propio aroma por otra parte para pertenecer a Jacob es decir para pertenecer a ese mismo campo bendecido que es la iglesia es necesario no perder jamás el vestido concedido cuyo perfume es el de un campo abundante este vestido desaparece de inmediato cuando pasamos a la soberbia de Saúl es decir cuando razonamos de manera mundana y arrogante entendamos pues que el campo exhala el perfume del vestido del hijo y es justamente dicho vestido el que no debemos dejarnos arrebatar jamás como afirma Agustín en el sermón 4 en todo caso el que pierde este vestido concedido entonces queda en condiciones lamentables de terrenal queda ya digamos como un ser humano meramente terreno sin vestigio alguno si lo quieren ver así de lo celeste que de hecho está llamado a configurarlo a conformarlo literalmente de pies a cabeza ahí es cuando se ve la diferencia o el paso de lo terreno del terreno en el mundo al campo al campo pues bendecido por Dios mismo ahora bien es cierto que el padre espera al mayor pero bendice al menor el antiguo testamento es ciertamente instituido por los judíos mediante la letra pero los cristianos finalmente son bendecidos mediante un sentido espiritual sin duda alguna Isaac como poseía espíritu profético sabía bien lo que hacía y a quien lo hacía si no lo hubiera sabido se hubiera enfadado con el hijo que le engañaba Esaú si esperaba una maldición contra el hermano en efecto mientras Esaú esperaba la maldición el padre confirma la maldición enojo e indignación misteriosos no es pues la ceguera de la mente de los judíos en lo significado en la ceguera de los ojos carnales confirma también Agustín en este sermón 4 que esperaba realmente el pueblo judío hacia los gentiles no maldición no que fueran sometidos bajo su respectivo poderío terrenal bajo su respectivo despliegue pues de poder que esperaban para los gentiles maldición no obstante que es lo que hace el padre confirmar la bendición pues bien todo esto se cumple no en Jacob sino en Cristo y en todos aquellos que han sido justificados por la fe de acuerdo con las promesas de Isaac así pues la bendición de Isaac significa el buen olor espiritual en Cristo semejante al de un campo que ya dijimos no tiene nada que ver con un terreno baldío un campo florido que despide el dulce perfume de las flores como no conoció el pecado Cristo llevaba el perfume más divino de sus obras buenas a los que habitaban la tierra entera de ahí que el alma cristiana sea entonces un campo bendecido por Dios y con mucha razón ya que se trata del perfume del conocimiento de Dios Padre de hecho nuestro Señor Jesucristo fue dado a conocer a los apóstoles como el olor del conocimiento de Dios Padre por eso si uno conoce al Hijo conoce también al Padre es decir por la identidad de la naturaleza como afirma Cirilo de Alejandría en las inscripciones sobre el Pentateuco por otra parte si alguien piensa que la alabanza se hace de Jacob anda equivocado pues nada de eso le sucedió a él en efecto primero lo hallamos en Mesopotamia sirviendo a Labán durante 20 años luego igualmente lo vemos prosternándose en persona ante su hermano Esaú y ganándose su favor a fuerza de regalos y después de esto nuevamente lo hallamos bajando a Egipto para no morir de hambre tanto él como sus hijos en quien entonces se cumple lo dicho aquí está el olor del vestido de mi hijo es como el olor de un campo que el Señor ha bendecido pues en nadie más que en Cristo el Hijo de Dios fíjate bien el campo es el mundo y el olor de sus vestidos son todos los que creen en él así pues el profeta Isaac señala ya a los futuros santos ahora bien las palabras que Dios te concede el rocío del cielo y la riqueza de la tierra abundancia de trigo y de vino por el vocablo usado designa el verbo que bajo del cielo cual rocío o sea vino de arriba abajo descendió en cambio la tierra significa la carne que él tomó de la virgen como afirma Hipólito si lo ven entonces también en estos versículos todo está apuntando hacia el misterio de la redención que toma ya una forma concreta y definida en la encarnación literalmente la encarnación que el Señor asume en el vientre mismo de la virgen María y vean como también aunque algunos hasta la fecha lo rechazan se habla ya de estos vestidos floridos que son los santos y de la cual en efecto está adornada la iglesia son sus vestidos floridos fragantes etcétera además es verdad que hemos adquirido abundancia de trigo y de vino es decir abundancia de fuerza y de alegría o acaso no es verdad que el pan fortalece el corazón del hombre y el vino produce alegría como afirma el Salmo 104 el pan es entonces símbolo de la fuerza espiritual y el vino lo es de la alegría espiritual estas cosas se dan por el espíritu a los que están en Cristo o como o de qué forma hemos sido hecho estables y sólidos en orden a la piedad y en cierta manera inamovibles así como conocedores para pensar lo que es recto y hasta nos hemos mantenido firmes sin ser derribados o acaso no hemos recibido el poder de pisar serpientes y escorpiones y el poder sobre todo poder del enemigo esto significa pues la abundancia de trigo pero no olvidemos que también hemos recibido la abundancia de vino y no es justamente por eso que en la esperanza nos alegramos y regocijamos según lo escrito en el Salmo 126 así pues esperemos las mansiones de arriba la vida inmortal y la vida eterna es decir el reinar junto con Cristo pues pues aquello es aquello que se debe decir de nosotros como afirma Cirilo de Alejandría en las inscripciones sobre el Pentateuco ahí me parece que el contenido es muy claro veamos también que las palabras que los pueblos te sirvan y los príncipes se postran ante ti es algo que todavía se sigue dando hasta el momento en efecto a quien sirven hoy los pueblos creyentes y a quien adoran los príncipes de la iglesia si no es a Cristo así lo manifiesta el propio espíritu cuando dice mirad mis servidores comerán vosotros en cambio pasaréis hambre mirad mis servidores beberán y vosotros tendréis sed mirad mis servidores saltarán de alegría pero vosotros os llenaréis de vergüenza y el quebranto del espíritu os hará aullar como afirma el profeta Isaías además nadie se postró ante Jacob según lo dicho por su padre Isaac ni fue señor de su hermano Esaú de quien más bien huyó porque le temía por lo tanto lo dicho por Isaac se cumple en el Salvador pues fue señor y dueño de los que se consideraban hermanos suyos según la carne para ser adorado como rey como afirma Hipólito sobre las bendiciones de Isaac y Jacob por último asimismo tengamos en cuenta lo siguiente el Salvador se hizo conforme a nosotros pero no por eso dejaría de ser Dios Dios y Señor de todas las cosas del universo por eso lo adoramos como Dios y como Señor ya que en efecto reinó sobre los llamados a la fraternidad de la gracia por él hemos sido llevados a la verdadera fraternidad por eso el que bendice es bendito y el que maldice es maldito las palabras son claras malditos y detestables ante Dios los que maldicen a Dios pero los que están llenos de las cosas de arriba y de los dones de Dios lo bendicen y quedan entonces bendecidos ellos mismos ya que anuncian su gloria divina esta es pues la bendición de Jacob que lleva en sí misma la fuerza del Señor Jesús como afirma Cirilo de Alejandría en las inscripciones sobre el Pentateuco entonces nos damos cuenta como en estos versículos ¿no? se va como descubriendo un poco más ese misterio de redención que está por darse ¿no? y que atraviesa dijimos ¿no? su inicio concreto justo en la encarnación de ahí es donde tomará forma todo lo demás pero aquí ya se van poniendo al descubierto estos detalles pequeños que para nada son insignificantes y que creo que vale la pena tener en cuenta bueno vamos a dejarlo hasta aquí fuera del Padre del Hijo del Espíritu Santo con el Espíritu Santo ¿no? el Espíritu Santo